Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy nos toca ver el deck de Gishki Lo cierto, muchísimas gracias a Jamebear por habernos prestado su cuenta Te mando un gran saludo El deck de Gishki, el cual ahora recibió más soporte con el Ciel Gigas O como yo lo voy a decir en todo el video, el Regi Gigas El cual es un muy buen boss monster No nada más tiene 3200 de ataque Sino que aparte, pagando 1000 puntos de vida, puedes robar una carta Y si es un monstruo Gishki, puedes quitar una carta del campo Regresarla al deck del dueño Claro, eso no muchas veces va a pasar Pero por lo menos robar una carta te sirve muy bien Y bueno, el deck desde antes ya contaba con buenas cartas para poder acelerar Ya no le hacía falta un buen boss monster Tenemos los dos monstruos que pueden contar como todo el requerimiento para el ritual Y que al ser descartados pueden buscar algo El primero busca la carta ritual y el segundo busca el monstruo ritual Además de eso tenemos a este otro, el abismo Gishki El cual puede buscar cualquier monstruo Gishki Siempre y cuando tenga 1000 de defensa o menos Todos cumplen esa función De hecho incluso el ritual puede cumplirlo Pero de preferencia para sacar el ritual buscamos a el otro monstruo Para así acelerar aún más el deck Y bueno, como todos estos weyes casi siempre vamos a usar sus efectos Y este wey se va a convocar por ritual de manera especial Solamente tenemos a este que lo queremos invocar de manera normal o especial Entonces, como no tenemos invocaciones casi normales También ponemos a la princesa Bellatun El cual también cuando lo invocamos de manera normal o especial Podemos retirar del juego y sacar a otro monstruo que queramos invocar Entonces siempre sacamos a este wey Ya con esto tenemos 5 cartas que sí podemos invocar de manera normal Aprovechamos nuestra invocación normal pues Y bueno, como el wey puede activar efectos invocándose de manera normal o especial También tenemos el espejo de hielo El cual puede sacar a otro monstruo de agua de nivel 3 o menor Que sea exactamente igual al que tienes en campo Entonces siempre sacamos al mismo wey Nos puede buscar otra cosa Y luego ya teniendo a los dos monstruos Ya podemos hacer un exit usando la habilidad territorio de tiburones Ahora, en el directo estábamos pensando en meter a D.Va Desgraciadamente D.Va solamente puede sacar serpientes marinas Si no mal recuerdo, entonces este wey es pescado Entonces no puede sacar a este wey que es el importante Así que se nos va por ahí la opción de D.Va Pero igual si tienen D.Va, sí Como tenemos territorio de tiburones La D.Va se puede sacar a sí misma Pero no es necesario, no es para nada necesario Vale En el directo usamos dos de estas cartas Pero la verdad es que no es necesario una segunda copia Ya con este wey podemos sacar siempre una copia Y como la carta se va regresando siempre al deck Debido a su mismo efecto Su efecto se recupera un monstruo ritual Y esta se va al deck No necesitamos más de una copia La única manera que sí necesitaremos otra copia de esta Es si el deck se vuelve meta Y la gente empieza a usar tifonazos en contra de esta cosa Pero la verdad la veo difícil De todas maneras lo único que necesitaremos es meter otra Y bueno, cartas también útiles Así como esta carta del espejo Son superficie Podemos revivir un monstruo de tipo P Serpiente Marina Lo que sea De nivel 3 o menor Igual el mismo monstruo que hemos mencionado Es el mejor para revivir O también el rescate Seleccionamos dos monstruos de agua Y los añadimos a la mano Este es súper buena Para recuperar nuestros buscadores Estos dos Y así poder volver a buscar O usarlos como todo el ritual Y bueno, eso nos deja con nada más dos espacios en el deck Así que cualquiera de las staples está muy bien Como no tenemos cartas de trampa Usamos traicionero Y como Exit Pues bueno, como tenemos territorio de tiburones Usamos puramente agua Los mejores como siempre Para este deck yo creo que es el número 37 Y el número 32 Pero bueno, también tenemos el Abyss Por si quieren meter lo de Water Exit También pueden meterlo Y listo, la verdad es que el deck está divertido Lo malo es que sí es caro Divertirse siempre es caro, ¿verdad? Pero bueno, si no tienen el deck No se preocupen Se pueden ir divirtiendo con las repeticiones Los dejo con los duelos Si quieren ver más, ya saben Links del Twitch en la descripción Para ver duelos en vivo De manera especial Ya, vale Gracias, gracias Como dije, no me acuerdo de nada Por eso es que... Ni idea Vale, podemos hacer esto Efecto Monstruo Pensé que este era el de Monstruo Pues nada más es... Y hay dos Probablemente es que el siguiente turno Ya podré tener varios De un jalón Si lo cambiaba hacia algo Vale Ya habían esperado Pero pensé que si cambiaba este Hacía algo Si esta carta boca arriba En la zona de campo Es mandada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo Tirame en tu cementerio Añada tu mano Sí, no, no hacía nada Me había esperado Pero como dije No recuerdo nada Tengo que jugarle poco a poco Vamos a activar este game Ahí está Puedes invocar de modo especial De tu mano Un monstruo de tiramida Ok Ahora sacamos a este Wey Ok Si tiene otro monstruo En la mano Vale Parece que no tenía nada más Vale Puedo volver a cambiar El campo No sé por qué no sacarlo Otro campo Vamos a sacar otro Rejigigas Creo que sí Vamos a sacar otro Rejigigas Ok Ya cambió otra vez No sé por qué no sacó eso antes ¿Cuántas cartas tengo? Ok Primero voy a hacer esto Vamos a sacar de nuevo El El ritual Y luego voy a hacer Ahí está Menos probabilidad De que salga Cartas de Magia Trampa Huevo No No es Gishki No es Gishki Chale Perfecto Recuperamos Pues lo voy a invocar también De una vez Usando este wey Vamos a pagar otros Mil puntos de vida No Podría hacer un exit Pues sí Nada más Para no dejar Al otro vato Parece que no tiene nada Así que 2400 daño Vale 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 De ahí sí tenía A huevo que quitar a ese wey Sí o sí tenía que quitarlo Porque si no Y 200 puntos de vida Ya era GG Se aumenta aquí 200 puntos de vida Y va a poder hacer el cambio Y luego buscar Pero pues pa' qué Bueno no es para los loles Ok Cambia el campo De una vez Vale Vamos a ver Si saca El otro wey Igual no lo tiene Igual no tiene La Espinge Pero se me haría raro Que alguien se metiera Sin una Espinge Pulso triamide Ok Puedo empezar a destronar Va a destruir una carta Supongo que va a destruir Al rey de Gigas De todas maneras creo que gano Con el efecto de este wey Gano No ahí está la Espinge Pero sí Según yo con el efecto De este wey gano Y lo único que necesito es Te cae a otro vato Efecto Sí Uy no Nos queda este wey Cualquiera de los dos Nada más quiero hacer el ritual Ritual Y haber invocado a ese wey En modo de defensa De todas maneras Esto es Chichis Perfecto Ahí está Piam Dos mil cuatrocientos Estamos en navidad Estamos en navidad Vale Contrato ¿Por qué puros dedes? No me va a servir el video Si son puros dedes Mi video va a ir a la shit Con puros dedes Se puede oler Esa navidad Uf papo Ya no necesito nada De todas maneras Digo No necesito Mi invocación normal Así que Vayatún Voy a poner Moda Aquí No necesito Hacerme de este wey Y ya Y de su carta Boca abajo Tal vez Creo que es traicionero No sé si Ahorita sentí el lagazo Sí Ahorita ya hay lagazo Entonces Igual y sí Es traicionero Voy a sacar de una vez Los dos Para Evitar que Saque esta cosa Precisamente Voy a usar uno de estos Contrato Vale Va a destruir al mono Lo malo es que no puedo hacer nada Contra este wey Me la estoy jugando demasiado Oye O huevo GG GG Boom Ya acabó Y bueno También tenemos un poco De repeticiones Esta primera No es tan guau Pero Esta muestra El poder de robo De este deck Nada más Para que se den Una pequeña idea Es contra un noble knights No hay ningún problema Como dije Lo importante es Mostrar el poder Del robo del deck Vean Cómo se va a acelerar El deck Primero Princesa Bellatune Puede sacar Al otro monstruo Al abismo Abismo Busca otra carta Tenemos los dos buscadores Activa el efecto De ambos buscadores Uno busca El monstruo Y otro busca La magia Ahora sí Tenemos Rescate Para recuperar Esos dos buscadores Podemos volver A buscar Y precisamente Busca el otro Rejigigas Busca la otra Carta de magia Nada más eso Todavía tiene La carta mágica La cual puede sacar A otro Wey de estos Ahora podemos hacer Exit Este wey va a buscar Otra copia Del otro wey Activamos la carta Sacrificamos Un Rejigigas Por otro Rejigigas Aquí ya va A destronarnos Al primer Rejigigas Simplemente para que No activemos Efectos No robemos Más cartas No podemos Quitarle algo De todas maneras Activamos el efecto De la mágica Recuperando Ese Rejigigas Y volvemos A invocar Al Rejigigas Usando Completamente La sombra Para invocarlo Activamos Efectos Robamos Por suerte Sacamos un abismo Destronamos El monstruo Recupera su carta No hay problema Recuperamos El otro Rejigigas Territo de tiburones Exit Shoukan Invocamos Y con eso Es más que suficiente Para hacer GG Pero vieron Todo lo que sacamos Del deck Nuestro cementerio Ya es de 6 Y nuestro deck Se quedó nada más Con 8 cartas Únicamente con eso Y bueno Ahí Aunque no hubiéramos sacado Un monstruo Gishki Aunque no hubiéramos podido Destruir De todas maneras El robo hubiera sido Muy bueno Porque si no sacábamos Un Gishki Seguramente sacábamos Una carta de magia Trampa Que pudiera destronar Cosas Entonces siempre es Bueno acelerar El deck Vale Nos vamos a otra Repetición Aquí es donde Mostramos más Cómo se enfrenta A un deck Más competitivo Y con un montón De staples Muchísimas staples Los primeros turnos Ninguno quiere hacer algo Para ver Qué es lo que es El otro oponente El oponente pues Aquí ya es donde Muestra el otro Que es un gaia Saca su gaia Galopante Saca su combo Invoca doble monstruo Le activa El traicionero Para que no pueda Hacer su fusión Pero tiene el espejo Del dragón Tiene la mano bien Entonces aquí saca Princesa Bellatun Saca al abismo Gishki Sacamos al otro Buscador Activamos ese buscador Para buscar al Regigigas Y ahora sí El espejo primero Sacamos a este güey Podemos sacar Otra carta Aquí ya Se le exige De una vez Más que nada Para baitear Recuerden Este nada más Es hasta que ataca De todas maneras Logra baitearlo Le logra negar El ataque El efecto pues Tenemos para hacer El ritual Regigigas Traicionero Ok Tenía todo Destrona Ya no podemos hacer nada Pero por suerte Este güey puede revivir Esto es lo bueno Entonces revivimos Este güey Para buscar otro Regigigas Activamos efecto del espejo Recuperamos Regigigas Podemos usar Regigigas con Regigigas Pero Sacrificamos nada más Al otro monstruo Porque de todas maneras No nos va a servir Ya tenemos a ambos Regigigas Entonces nunca vamos a buscar Invocamos Invocamos Nos destrona de una vez No quiere que activemos efecto No quiere que robemos Recuperamos al güey Pero no podemos hacer nada más Hasta ahí De todas maneras No puede hacer nada más Él tampoco Vale Carta boca abajo Invocamos a este güey Territo de tiburones Exit De nuevo De nuevo Nos pone cadena Para que lo podamos atacar Vale No hay pex Nos quedamos otra vez Sin movimientos Usa el efecto Para buscar Al que quita la fusión Para poder hacer algo De una vez Gaia La lanza de la Gaia Quita el monstruo de fusión Nos pone en modo defensa Destrona No tenemos efecto Pero por suerte Lira el cementerio Ahí sí podemos activar efecto Abismo Gishki Vuelve a buscar Y ahora sí Podemos buscar Nuestra carta mágica En todo caso Buscamos carta mágica Hacemos nuestro ritual Activamos efecto No sacamos nada Pero sacamos el rescate Como dije Si no sacamos un monstruo Gishki De todas maneras Nos sirve muy bien Porque siempre vamos a sacar Una carta de magia trampa Que nos pueda servir Para hacer algún otro movimiento Entonces recuperamos Recuperamos Sacamos otra vez El La carta mágica Activamos de nuevo Sacamos este güey Ya tenemos doble mono Uno de 3200 Y ahora sí Ponemos todo en modo ataque Estos dos Ya tienen 4000 Recuerden eso Es muy importante Porque yo muchas veces No pude aplicar esto Con tan solo poner Este güey de 800 En modo ataque Puede ser La diferencia Entre victoria Y bueno Este es el deck Espero les haya gustado Como dije Es muy divertido el deck Pero sí es muy caro Así que es exclusivamente Para los que ya tuvieran Las cartas desde antes Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más decks Y filtraciones Que se vengan En el futuro Nos vemos en la próxima Bye bye Más allá Más allá Más allá Gracias por ver el video.